Hola que tal amigos de YouTube, bienvenidos a su canal de todo un poco 0.2, el canal que se dedica a hacer de todo tipo de videos y muchas gracias por visitarnos en este canal. Bueno pues hoy venimos con un video más el cual me han estado preguntando muchos aquí en el canal sobre lo que son las transmisiones de las lavadoras como la LG y la Samsung y pues alguna Whirlpool que llegara a trabajar con este tipo de transmisión y estamos hablando de una transmisión que aguanta lo que es el expulsor, como es esta que está aquí. Las lavadoras como la LG y como la Samsung tienen este tipo de transmisión, las cuales son digitales, cargar superior y que nada más tienen un expulsor por debajo. Entonces el expulsor va aquí conectado y al momento de empezar a trabajar pues trabaja para un lado y para el otro. Bueno, primero vamos a entrar en tema para que ustedes vayan agarrando la onda de cuál es el detalle. Resulta que me han estado platicando aquí, me han estado preguntando algunas dudas sobre lo que son las transmisiones de al momento de que se llegan a descalibrar, de que la lavadora llegue a hacer lo que son cuestiones muy infavorables. Cuando van a centrifugar o cuando se va a centrifugar lo que es la ropa, pues lo que hacen es empezar a girar lo que es el plato giratorio y empieza a enredar toda la ropa cuando es un centrifugado. Y este es un problema, puede llegar a ser un problema de drying o puede llegar a ser un problema de transmisión, pero también puede llegar a ser el problema de ajuste de transmisión. Vamos a explicarles rápidamente para que ustedes vayan agarrando la onda y para que vayamos entrando en contexto y así llegar al meollo del asunto del problema que podemos llegar a tener fácil y cómo se puede arreglar rápidamente en esos momentos. Primero, vamos a explicarles cómo trabaja lo que es nuestra transmisión. Esta transmisión que es pequeña, como Samsung, como LG, la otra de Whirlpool, pues lógicamente que tiene un mecanismo. El primer mecanismo que tiene para lo que es el lavado, de lo que es el expulsor, el expulsor va aquí en lo que es esta flecha de acá, se coloca y hace lo que es un giro para un lado y para el otro. Va haciendo esto. Y con eso la banda hace esto. Cuando gira nuestra polea, hace ese giro acá arriba. Vamos a suponer, hacemos para acá, esta gira para acá o gira para allá. Fíjense nada más cómo le hace. Ok, ahí está. Esa transmisión ya no sirve, por eso es que ya no lo hace bien y por eso es que truena. Pero esa hace esto. Gira el motor y gira el expulsor para un lado y después gira para el otro. Izquierda, derecha o derecha, izquierda. Así sucesivamente, ¿no? Y es así cuando está lavado. Ok, vale. Ya comprendiendo el lavado de nuestra lavadora, que es esta que está acá abajo, con esta que está acá. Cuando llega a centrifugar nuestra lavadora, lo que hace es un movimiento, ¿sí? Aquí tenemos lo que es un mecanismo, ¿sí? Este mecanismo que está acá, toda esta parte que está aquí, con ese tornillo, es un mecanismo para poder acoplar lo que es la transmisión a la tina. O sea, de la expulsor a la tina móvil, ¿sí? Que es la tina completa que se mueve para un lado y para otro, cuando está lavando, ¿vale? ¿Qué es lo que hace? Si nosotros agarramos y va a centrifugar, lo que hace entra lo que es un drain o un acoplador, que en estos se llaman drain, que es un chicote que va aquí pegado a lo que es la cajita drain y lo que hace que al momento de que va a centrifugar, se acciona ese drain y hace esto, jala esta pieza de aquí hacia acá. Y lo que hace es, gira el mecanismo para desacoplar en la parte de abajo del engrane, esta que está acá. Así, fíjense nada más, fíjense el movimiento, ¿eh? Gira, desacopla. Cuando quita lo que es la pieza, automáticamente se acopla la parte de arriba con la de abajo. ¿Y qué es lo que pasa en este sentido? Pues que cuando va a centrifugar, pues tiene que girar toda la parte de arriba. ¿Vieron cómo ya está girando estas dos? Fíjense, si yo giro a la izquierda, me empieza a girar todo por completo. Es ahí cuando se acopla y empieza el centrifugado moviendo toda la tina, para poder así, al momento de agarrar unas revoluciones, empezar a expulsar toda el agua que tiene lo que es el excedente de agua de la ropa, para sacarla. Pasa por la bomba de desagüe, bota el agua y la saca hasta lo que es la coladera o el tubo donde esté pegado lo que es la manguera. ¿Ok? Ya que haya hecho eso, lo que hace es que al momento de volver a agarrar, ya sea enjuagar o lavar nuevamente, agarra y empieza otra vez esta, el drain suelta, libera, para poder desacoplar otra vez la tina, la desacopla y ya tiene que llegar otra vez en el movimiento de lo que es el lavado de arriba, otra vez lavar, ¿no? Así, y así sucesivamente, lava, después centrifuga, acopla y gira todo lo que es la pieza. ¿Ok? Entonces, ya entendiendo este tema, ¿sí? Así, y ahí está ya girando, lo desacoplamos y ya nada más gira así, lo acoplamos, así lo acoplamos y gira, desacoplamos y hace esto, ¿no? Acoplamos, gira y desacoplamos y nada más hace esto, ¿vale? Lavado, acoplado, centrifugado, lavado, centrifugado, bueno, perfecto. Ya explicamos cómo trabaja más o menos lo que es nuestra transmisión de las lavadoras, ¿vale? Ahora, resulta que este tipo de cuestiones de cuando da mucho tiempo trabajando ese tipo de lavadoras, nos llega a presentar un problemita a la lavadora, lo cual es que al momento de empezar a centrifugar, no desacople, o sea, no acople la lavadora, o sea, no acople lo que es nuestra transmisión con lo que es la tina fija. ¿Y qué es lo que pasa? Empieza a centrifugar, a girar del lado izquierdo, y empieza a enredar toda nuestra ropa. Aquí pueden llegar a ser dos cuestiones, las cuales les vamos a comentar. Una, que nuestro drain o acoplador no esté sirviendo, el drain es este pequeño aparatito, que al momento de que va a entrar a lo que es centrifugar, hace esto, jala, entra un chicote, ¿sí? agarrando esta pieza y haciendo esto, ¿no? La empuja para hacer el acoplamiento. Después, cuando ya pasa, vuelve a regresar a su estado normal y así ya para lavar nuevamente. ¿Qué es lo que pasa? O sea, que puede llegar a ser nuestro drain, nuestro acoplador, que ya no esté trabajando, que ya esté mal, o que ya no esté entrando lo más que se pueda. Cuando es esto, nosotros nos tenemos que dar cuenta, ¿sí? Cuando el problema es que, al momento de centrifugar, nada más gira el plato agitado, el plato expulsor, gira para el lado derecho y tú te vas a dar cuenta porque al momento de empezar a centrifugar, va a empezar la tina como que medio se mueve, pero el plato expulsor va a empezar y va a empezar a enredar toda la ropa. ¿Vale? Cuando esto sucede, son dos cosas, o el drain ya no está bien o está desagustado el mecanismo de nuestro centrifugo. Ya checamos el drain, el drain está entrando bien, está sacando bien todo eso, perfecto, no es nuestro drain, vamos a checar el mecanismo de nuestra, ¿cómo se llama? De nuestra transmisión, ¿vale? ¿Cómo es esto? Ahora vamos al punto mecánico. Aquí nosotros agarramos y tenemos lo que es un mecanismo en donde tenemos lo que es una base donde jala, gira, va acá, fíjense cómo hace esto y el drain hace y jala hasta donde más se puede y si jala más, ¿qué es lo que hace en la parte de abajo del engrane? Chequen el engrane, ¿cómo va a empezar a desacoplar? Ahí desacopla, digo, perdón, ahí acopla, después, ahí desacopla, ahí acopla, ahí desacopla, ahí acopla, ahí desacopla. ¿Por qué se llama acoplar y desacoplar? Acoplar quiere decir cuando entra en materia conjuntamente con lo que es toda la tina con lo que es la parte de abajo, ¿vale? Ya está. Y desacoplar cuando nada más va a lavar, ¿sí? Hace esto y hace esto de aquí, desacopla y ya nada más gira la parte de acá arriba. Perfecto. Ahora, en nuestro mecanismo tenemos lo que es un tornillo, este tornillo que está acá es un ajustador de fábrica que se lo ponen y que tiene lo que es una especie así como de pintura roja que está acá adentro en la cuerda, ahí está, es la pintura roja, donde ellos pues lo calibran de fábrica para poder así hacerlo. Pero con el paso del tiempo, con los años y con el trabajo, algunas veces con las vibraciones empieza a girar ese tornillo o no viene bien calibrado y con el paso del tiempo no viene bien apretado y empieza a girar así, fíjense, vamos a hacer esto, lo vamos a sacar lo más que se pueda, todo. Vamos a suponer que el tornillo está hasta acá y se aflojó, ¿vale? ¿Qué es lo que pasa cuando se afloja el tornillo? Nosotros vamos a a desacoplar, vamos a suponer, vamos a, ahí está acoplado, ahí está desacoplado, vamos a acoplar, lo acoplamos, ¿sí? Y lo que hace es que no gira por completo. ¿Por qué? Porque nuestro dry nada más tiene una dimensión de una pulgada para poder jalar, nosotros aquí vemos que si jalamos todo sí puede llegar a acoplar, si jalamos todo, sí hace esto, sí gira, pero fíjense, ni jalándolo todo no llega a desacoplar en la parte de abajo, entonces, ¿qué es lo que hace? pues no está acoplando para poder centrifugar y la causa, ¿qué es lo que pasa? Que empieza a girar lo que es nuestra tina, nada más lo que es nuestro plato expulsor, ¿sí? empieza a girar haciendo, pues un enredadero de la ropa, maltratándola y así sucesivamente, ¿no? Entonces, se viene un despapalle de el acoplamiento, no centrifuga, nada más hace lo que es un desbarajuste, ¿perfecto? Bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer aquí a continuación? Nosotros, fíjense nada más, agarramos y hacemos el mecanismo y no mueve, fíjense abajo, no mueve, ahora, si nosotros tenemos el perno salido hasta acá, lo que vamos a ir haciendo lo vamos a ir metiendo, poco a poco, ¿hasta dónde? Hasta el momento donde podamos nosotros ver que acopla, hasta ahí lo metemos volvemos otra vez a meter el drain y para ver si ya empieza a acoplar, fíjense, ahí ya acopló, ¿por qué? Porque nuestro mecanismo de aquí, este de acá, al momento de girar la palanca, luego, luego está haciendo lo que es la calibración para el empuje, fíjense que luego, luego ahí da, gira y desacopla, ¿no? gira y desacopla por medio del drain, ¿perfecto? Entonces, si nosotros agarramos y le quitamos, pues no, no, no acoplaría, nada más se quedaría así, por el movimiento que hace el drain, no lo alcanzaría a desacoplar, pero si checamos lo que es nuestro tornillo, lo vamos a ir metiendo, perdón, es que no se ve, es un despapalle con esto de la cámara, ahí está, vamos a ir metiendo, vamos a, lo vamos a quitar, lo quitamos y pues ahí no va a ser nada, ¿no? lo volvemos a colocar y lo vamos a meter hasta el momento en que el drain pueda llegar a acoplar nuevamente o desacoplar, o sea, es que es acoplar porque al momento de quitar se acopla las dos partes, ¿vale? desacopla, acopla, ¿listo? Entonces, aquí está su respuesta, si su drain está sirviendo bien y si su, este, con seama y si su mecanismo está trabajando bien, lava y todo y si centrifuga, pero no está haciendo lo que es el detalle de lo que es el centrifugado, que nada más se enreda la ropa, hay que checar este tornillo de aquí para poder ver si no está flojo y se está saliendo, con las vibraciones se empieza a salir, se afloja y se empieza a salir, ¿vale? Y hay veces que aunque le pongan pintura y todo eso, pues lógicamente que pues no, no llega a alcanzar, ¿vale? Incluso de fábrica, cuando tú compras una transmisión, el otro día me tocó, la compré, llegué, la coloqué y me empezó a hacer un problema de que sí agarraba y no centrifugaba, nada más agarraba y como que gira el plato y me di cuenta de que estaba mal calibrado y entonces lo que hice fue empezarle a meter hasta que lo calibre nuevamente que el drain alcance a desacoplar la parte de abajo, ¿sí? Con la distancia que tiene, ¿sí? Son una pulgada lo que jala y hasta que desacople, ahí lo dejamos y así solamente vamos a calibrar nuevamente lo que es nuestra transmisión para que pueda llegar a centrifugar, agarrar la tina y empezar a girar completamente bien, ¿ok? Bueno amigos, pues esta es la información, chequen primero, vean si su, este, ¿cómo se llama? si su acoplador o si su drain está sirviendo, primero chequenlo que sí funcione, porque si no, si no funciona este, pues lógicamente que por eso también igual no, 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 no trabaja, primero tienen que checar ese, 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 ese drain o ese acoplador que esté jalando, ya está, ahora sí ya no desacopla, entonces vamos a ir directamente a lo que es la, ¿cómo se llama? la parte mecánica de nuestra transmisión y así es lo como lo vamos a regular rápidamente, ¿ok? Ahora, pues vamos a pasar un pequeño videíto que nosotros tenemos aquí para poder así complementar esto, unas imágenes donde la transmisión está pegado dentro de lo que es nuestra lavadora para que ustedes puedan ver cómo te puedes llegar a meter por dentro y agarrar y checar lo que es, cómo está posicionado lo que es el tornillo limitador para poder empujar, ¿sí? esta parte, ¿ok? Y ya después, pues de ahí nos vamos, ¿ok? Y nos vemos para otro próximo video, sin antes decirte suscríbete a este canal, activa la campanita y pues si te ayudó este video y todo eso, pues puedes compartir nuestros videos, puedes donarnos aquí al canal para poder así seguir y poder este, ¿cómo se llama? darte todo el material necesario para que tú puedas arreglar lo que es tu lavadora aquí en tu canal de Todo un Poco 0.2 en el canal que te deja hacer de todo tipo de videos y nos vemos para otro próximo video, se quedan con los videos y con las imágenes. Inclinamos lo que es nuestra lavadora, incluso ya le pusimos un poquito de iluminación para que podamos ver, fíjense nada más, vamos a checar, ahorita la lavadora ya está trabajando bien, ¿sí? porque ya le checamos lo que es el tornillo, el que le habíamos dicho, fíjense cómo quedó, para que sí puedan ver cómo puede quedar allá en lo que son sus transmisiones, ¿ok? aquí de hecho cuando es nueva la transmisión te viene con lo que es una pintura, ¿sí? sellada para que según no se mueva, pero hay veces que vienen de fábrica, vienen movidos, o sea, no vienen bien calibrados y pasa este tipo de cosas como ya lo checamos ahorita, fíjense nada más cómo está, ¿sí? y de aquí podemos checar, ir calibrando poco a poco, metemos, sacamos, metemos, sacamos, pero ahorita como ya está trabajando bien la lavadora, ¿sí? si nosotros agarramos y hacemos más para abajo, fíjense nada más, nos mete lo que es la falla, ¿sí? hasta acá, ¿sí? pero nosotros lo tenemos que sacar hasta allá, ¿ok? sacamos hacia arriba, y así es como nosotros tenemos que checar, ¿sí? 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 ¿sí?